Hoy en nuestro programa de televisión e internet, Negocio en tu Mundo, vamos a hablar sobre esas lecciones aprendidas cuando llega un jugador nuevo a un mercado, en este caso de las telecomunicaciones y por eso estamos con Germán, que es el vicepresidente de Mercado de UON y es nuestro invitado de hoy. Germán, qué gusto tenerte por acá para que hablemos sobre esa llegada de UON al mercado colombiano y sobre todo, qué es lo que ustedes han aprendido hasta el momento. Bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar acá y contar nuestra historia hasta el momento. Bueno, muy bien, empecemos por contar entonces, hasta este momento, cuál fue la estrategia para llegar a un mercado como el colombiano. ¿Qué definieron ustedes antes de incursionar? Bueno, lo primero es entender cuáles eran los dolores del mercado y los dolores del mercado son las tarifas, los consumidores sienten que las tarifas todavía son muy altas y de hecho son una de las más altas de Latinoamérica, según un estudio que hizo K-Wood Co y que publicó el año pasado. Segundo, 59% de los usuarios sienten que su operador no les satisface del todo, en un estudio que hicimos también. Y tercero, todavía es un mercado que falta conexión en términos de, por ejemplo, 20 millones de colombianos no tienen todavía acceso a 4G. Y segundo, el 80% del mercado es prepago, que recarga en promedio 5,000 pesos, que le alcanza apenas para una semana de datos y tres semanas sin ningún acceso a datos. Entonces, conectividad le hacía falta a este mercado. Y por ende, desde un estudio con joint que hicimos, que es normal en la categoría, uno de los drivers principales para comprar la categoría se llama precio. Pesa casi el 60%. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, diseñamos una oferta que pudiera brindar unos precios justos tanto para postpago como para los usuarios prepago. Y pudiera aumentarse la conectividad en Colombia y la penetración de la conectividad en esos usuarios. Y también, cómo nos preparábamos internamente para brindar la mejor experiencia y el mejor servicio. Cómo podemos tener unos buenos contact centers, unos buenos aliados, unas buenas personas que puedan operar este tipo de servicio. Cómo nosotros nos preparamos internamente para poder recibir a los consumidores y que no tengan problema alguno. Y tercero, también preparándonos con una marca que pueda comunicar los valores de esta compañía. La honestidad, pasión, compromiso, valentía. Que se respire eso en nuestra comunicación. Que hablemos las cosas como son. Que denunciemos las malas prácticas de esta categoría. Y eso es lo que hemos hecho para prepararnos en el saneamiento del mercado. Me parece que es importante que ahondemos un poco en eso que acabas de mencionar. Y es ese tono de comunicación. O sea, cómo contarle al mercado lo que está pasando y los cambios que significa la llegada de un nuevo jugador. Sí, el reto de la comunicación siempre termina siendo un reto para los marqueteros. Pero lo más importante es entender los dolores del usuario. Entender los dolores de la categoría y poder transformar eso en una comunicación que pueda transmitir esos valores que tiene la compañía. Esos cuatro valores que mencioné. Y cómo denunciar esas malas prácticas también de la categoría. En donde podamos, no solo, sino transformar esas malas prácticas en buenas prácticas. A través del producto, la oferta y finalmente la comunicación es un vehículo para decir eso. Germán, como este es un programa que está dirigido principalmente a emprendedores y empresarios de Euroamérica. ¿Qué les contarías, qué les dirías que sea de mucho valor desde la experiencia que han tenido ustedes de llegar a un nuevo mercado? Miren, lo más importante es entender el mercado. ¿Cuáles son los dolores del mercado? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Entonces, nosotros en nuestro caso nos dimos cuenta que hay 20 millones de colombianos sin acceso a 4G. 80% de los usuarios son prepago y apenas pueden recargar 5 mil pesos en promedio al mes, que les alcanza para una semana de datos. 59% de insatisfacción con su operadora actual, según un estudio que hicimos. Y una de las tarifas más caras de Latinoamérica y del mundo. Con todo ese, digamos, análisis, diseñamos una oferta, unas promociones que pudieran satisfacer esos dolores del mercado y luego a través de la comunicación poder contar eso. Y no cualquier comunicación, una comunicación que pudiera reflejar los valores de la compañía, que son cuatro. Pasión, honestidad, compromiso y valentía. Entonces, mi recomendación es, entendamos los dolores de la categoría del usuario y hagamos una comunicación simple, valiente, honesta, comprometida, apasionada alrededor de esos dolores, solucionándolos. No solo hablar por hablar, sino solucionándolos. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. No, con muchísimo gusto, muchas gracias por el espacio y nada, espero que haya sido mucha ayuda aquí los, las respuestas que pueda dar. Gracias.